Hola amigos, yo soy Ferzabala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy tenemos una actualización de los servicios de Xiaomi, específicamente los servicios de la nube, así que vamos a actualizar, ya que en esta nueva actualización nos trae un nuevo diseño, vamos a ver qué tal te parece a ti el diseño y también con algunos teléfonos nos trae unas nuevas funciones, así que vamos a probarlo con el Redmi Note 9S. Ya lo tengo aquí en el Redmi Note 8 Pro, no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con el video, como ustedes pueden ver, aquí estoy con el Redmi Note 8 Pro, aquí ya lo tengo instalada la nueva actualización de los servicios de la nube y en el Redmi Note 9S aún no. Vamos a ver cuál es la diferencia, vamos a ingresar rápidamente a ajustes, vamos a ir hasta la opción de mi cuenta mi, aquí vamos a ingresar y vamos a ir a la última opción donde dice Xiaomi Cloud, estos son los servicios de la nube y a mí me aparece ya de esta manera, no me aparece en cuadrícula, solamente en detalles, en una lista, mientras que en este dispositivo, en el Redmi Note 9S, me aparece de una manera distinta, vamos a ingresar también aquí a los ajustes, vamos a ingresar aquí a los ajustes, ingresamos, vamos también hasta abajo, hasta la opción donde dice mi cuenta, ingresamos y vamos también aquí a la opción donde dice Xiaomi Cloud, acepto aquí, he entendido que la memoria está llena y me aparece como ustedes pueden ver en cuadrículas, mientras que aquí en el Redmi Note 8 Pro me aparece en detalles en una lista. Esta es la versión antigua, se ve un poco desordenado, mientras que esta es la nueva versión, la que estaríamos actualizando. Una de las opciones que me permite hacer aquí en Xiaomi Cloud es que cuando yo ingreso aquí a donde dice encontrar mi dispositivo, me aparece tres opciones, en esta opción me aparece solamente uno, vamos a ver si actualiza porque en algunos dispositivos aún no está disponible, pero vamos a ver si con esta actualización podemos también agregar estas dos opciones más que ya luego lo vamos a ver. Ahora vamos a instalar rápidamente la nueva actualización, dejamos el 8 Pro por un costado y una vez con este dispositivo vamos a salir y vamos a ingresar al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, yo ya lo tengo aquí abierto y vamos a ingresar aquí donde dice servicios de la nube Fersa Bala, voy a cerrar aquí el idioma, no se preocupen, es una aplicación oficial así que no van a tener ningún problema con su dispositivo, le vamos a dar tap allí, cierro el idioma y le doy aquí en aceptar, muy bien ya está descargando, la aplicación no es tan grande así que como ustedes pueden ver ya descargó, lo vamos a instalar directamente desde aquí, muy bien Xiaomi Cloud, instalar, es bastante sencillo, vamos a ver también si me aparecen las nuevas opciones o no, en algunos dispositivos les va a aparecer, en otros no, eso depende de cómo Xiaomi está liberando estas opciones, muy bien, al parecer ya terminó de instalar, le voy a dar tap en abrir y ahí está, no ha abierto nada, pero vamos a ir nuevamente entonces aquí al menú, vamos aquí a configuración, luego vamos a ir nuevamente a la cuenta mi, aquí estamos, ingresamos y vamos a Xiaomi Cloud, vamos a darle aquí en entendido y como pueden ver ya me aparece de esta manera, de una manera en lista y ya no en cuadrículas, vamos a ver si aquí en la opción donde dice encontrar dispositivo me han aparecido las nuevas opciones, no, desafortunadamente no han aparecido las nuevas opciones, pero recuerda si tú tienes el Redmi Note 8 u 8 Pro, si está funcionando estas opciones, ¿para qué sirven? esta opción sirve para lo siguiente, informar la ubicación antes de apagar, eso significa que si yo activo esta opción, el dispositivo automáticamente va a subir a la nube donde se encuentra el teléfono antes de que alguien lo apague, así que si alguien toma nuestro dispositivo, se lo lleva y lo apaga, lo que va a hacer el teléfono es enviar la ubicación a la nube para que sepas dónde lo apagaron por última vez y esto nos va a servir para poder localizar el teléfono, mira si en tu dispositivo aparece esta actualización, de todas maneras como ustedes pueden ver, ya hemos actualizado la manera como se ve el Xiaomi Cloud o los servicios de la nube. Si te gustó el video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado porque el siguiente video estoy seguro que te va a gustar y si no estás suscrito te lo perderás, conmigo será hasta la próxima, recuerda yo soy Fuerza Vala, bye bye.